¿Qué tal amigos de Milagro? Pues nos encontramos acá con Richard Barger. ¿Cómo estás Richard? Muy bien. Sabes que me da muchísimo gusto cuando alguna cadena o televisora o algún equipo como ustedes de camarógrafos, un reportero, viene de otro lugar. Me da muchísimo gusto. Milagro City, la quiero muchísimo, Milagro. Bueno, ¿cómo ves la expectativa después del Ecuador Fashion Week? Mira, creo que esto ya ha venido durante muchísimo tiempo y ya se ha posicionado el fashion. Hablar del fashion no solamente es hablar de moda, hablar del fashion es hablar de un posicionamiento y eso es chévere e interesante. Eso es muy importante. Aparte de esto, cuéntame, ¿cómo va la convivencia de Cance en Casa, el programa de las mañanas de Líder de la Mañana? Un programa Líder de la Mañana durante tres años. Estamos liderando y me siento súper feliz y emocionado de hacer eso. ¿Proyectos que vengan más adelante? Muchísimos. Estoy tratando de ponerme una productora como se viene a la producción nacional y muchas cosas, muchas cosas. Un abrazo a la gente de Milagro y no les deseo suerte. Suerte a los mediocres. Éxitos. Te paso el dato. Buen dato. Gracias. 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 Gracias.